La Selección Colombia Femenina ya está concentrada en Cali para enfrentar a Chile el próximo sábado. La Alcaldía de Cali dio a conocer hoy cuáles serán las disposiciones y los protocolos de bioseguridad. Este sábado a las 5 de la tarde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero le abrirá las puertas a la Selección Colombia Femenina de Mayores para disputar un partido amistoso previo hacia la Copa América de 2022 frente a Chile. Desde la Administración Distrital hablaron de cuáles son los protocolos de bioseguridad para este evento masivo. Bueno, venimos trabajando articulado con la Federación, la Liga de Fútbol Vallecaucana y la Alcaldía de Santiago de Cali. Igual como los protocolos que se han venido manejando con el América, el tema del tapabocas, estamos proyectando el 75% como piloto para que pueda asistir la gente. Es un partido familiar, o sea que invitamos a los niños, que vayan los niños, los papás, las mamás. Y darles ese calor y esa fuerza a las mujeres de la Selección Colombia que sientan que esta es la casa de ellas. Para este compromiso ante las chilenas el Pascual Guerrero podrá contar con un aforo del 75%, es decir aproximadamente 28.200 espectadores. Vamos a utilizar los palcos, aunque se entregan formalmente el 15 de noviembre. Va a estar la Federación, el Ministerio del Deporte, la Alcaldía, la Gobernación, la Universidad del Valle, la Escuela Nacional del Deporte, la Santiago y entes del deporte para poder vivir esta fiesta del fútbol. En cuanto al momento del ingreso al estadio es necesario que cada persona esté identificada, es decir que cada boleta se encuentre registrada a nombre de cada persona que va a entrar al partido y presentar también su respectivo carnet de vacunación.